Hola que tal, muy buenas a un nuevo video de Urban Tecno. Parece ser que los rumores eran ciertos y además de la actualización de Windows 10 Creators Update encaminada a todo lo relacionado a creatividad y creación de contenido, los de Redmond han presentado dos nuevos productos Surface. El primero de ellos es la nueva versión de la Surface Book, un dispositivo que nos sorprendió el año pasado por ser el primer portátil y el más potente creado por Microsoft, al cual además le podíamos retirar la pantalla para utilizar la misma como si de una tableta se tratase. Un dispositivo que tuvimos ocasión de probar durante el pasado Mobile World Congress. Lo malo es que no salió de Estados Unidos a pesar de que allí en Barcelona nos dijeron que no descartaban de que llegase a Europa. Hace unas horas los de Microsoft han presentado su segunda generación, la Surface Book i7, que a pesar de no traer ninguna novedad en cuanto al diseño, sí que ha traído una importante actualización en su interior. Su nombre no ha sido elegido porque sí, sino porque esta nueva Surface Book incorpora una nueva gama de procesadores Core i7 de Intel y una potencia gráfica el doble que la generación anterior. El tamaño de la pantalla sigue siendo la misma, 13,5 pulgadas, así como su resolución, 3000 x 2000 píxeles. Eso sí, han introducido la tecnología Stunning Pixel Sense. De esta manera han mantenido lo que funcionó de la primera versión en cuanto al diseño e ingeniería, actualizando en esta nueva versión sus especificaciones. Por este motivo no han tocado la estética del equipo en sí, pero sí han rediseñado completamente su interior. Han añadido un segundo ventilador y en el vídeo de presentación se puede ver además cómo han modificado el sistema de refrigeración, dicen que para mejorar aún más el rendimiento en el trabajo de vídeo. En cuanto a la batería aseguran que es capaz de llegar a las 16 horas de autonomía, es decir, un 30% más que el modelo del año pasado. Me parece una barbaridad si es cierto. Y finalmente respecto al diseño es prácticamente el mismo como os decía, cosa que nos parece un acierto porque ya de por sí el equipo era espectacular y estaba bien construido. Sin duda un equipo potentísimo que si bien puede ser utilizado por todo tipo de usuarios, teniendo en cuenta su interior, va dirigido sobre todo a aquellos usuarios más exigentes que además agradecen eso de la versatilidad que ofrece la Surface Book. Pero la gran sorpresa o el premio gordo del evento fue sin duda el nuevo producto de la conocida gama Surface de Microsoft, la Surface Studio. Ese all-in-one del que llevamos semanas rumoreando y que finalmente se ha confirmado. Es mucho más que un ordenador, decía Panos Panay en su presentación y desde luego que me lo creo teniendo en cuenta su diseño y sus características. Lo primero que llama la atención es su pedazo de pantalla de nada más y nada menos que de 28 pulgadas. También con tecnología PixelSend y una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Así es, por encima de 4K, pero es que además es táctil. Se ofrecerán diferentes configuraciones según las necesidades del usuario, pudiendo elegir entre una gráfica GeForce de 2 o 4 GB. Respecto al procesador también cabrá la posibilidad de elegir entre diferentes opciones como un i5 o un i7 y bien con 8, 16 o incluso 32 GB de RAM, además de un almacenamiento de 1 o 2 TB. En cuanto a conectividad, las cuales se sitúan en la base del equipo, sabemos que son un puerto mini DisplayPort, Ethernet, USB 3.0, slot para tarjetas SD y una entrada para auriculares. El equipo está construido en aluminio e impresiona, como habéis visto, por su simplicidad, tanto el ordenador en sí como su periférico. El monitor además es estrechísimo, concretamente 12,6 milímetros, lo cual a falta de conocer su peso parece increíble. Una de las cosas que más me ha sorprendido del equipo es que permite inclinar su pantalla casi como queramos, además de una forma muy cómoda porque hemos visto como panos para la movida con dos dedos. En este caso sí que le encuentro utilidad para que su panel sea táctil, al poder situar el monitor de tal forma que se convierta en una mesa de estudio audiovisual pudiendo trabajar con los dedos o bien con un accesorio muy interesante. Y es que además, junto al Surface Studio han presentado un nuevo dispositivo llamado Surface Dial, que es un pequeño cilindro que permite interactuar de una manera diferente con el ordenador así como con otros equipos Surface, ya sea para pasar páginas de un documento o navegar por el contenido, aunque la más llamativa ha sido en la App Studio, en la que al poner el dial sobre la pantalla mostraba la paleta de colores para seleccionar con el mismo color sin dejar de pintar. Me parece chulísimo. Después de esto queda claro que la Surface Studio va dirigida a un público muy determinado como arquitectos, diseñadores gráficos, ilustradores y creadores de contenido en general. Así que va a competir de tú a tú con el iMac de Apple. Veremos por cuál se deciden los usuarios. Por cierto, antes de terminar, la disponibilidad de la Surface Book comenzará a finales de este mes de noviembre. Solamente para Estados Unidos ya estará disponible en tres modelos. El más económico será de 2.400 dólares y el más caro de 3.300. En cuanto a la Surface Studio, llegará para Navidad, es decir, para mediados de Diciembre y su precio de partida será de 3.000 dólares, que para empezar no está nada mal. ¿Qué os parecen estos precios? ¿Creéis que la Surface Studio desbancará a la iMac? Dímelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos haciendo este tipo de repaso de eventos, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete si no lo has hecho ya a este canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.